Amigos de Yo Influyo, en días pasados, Luis González Plasencia, quien era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no pudo reelegirse. Por lo tanto, la Sama Elexativa, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, emitió la convocatoria para sucederlo. Y de esa manera, en días pasados, nos hemos enterado que 29 personas se inscribieron por medio de distintas agrupaciones e incluso universidades. De los 29 candidatos, llama mucho la atención que muchos de estos, podremos hablar de 15 o 16, tienen fuertes vínculos con la izquierda, ya sea con la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la administración de Miguel Ángel Mancera o la administración de Marcelo Lebrard e incluso la de López Obrador, o también muchos tienen una relación de forma, digamos, indirecta con distintos movimientos sociales. Y quien llama poderosamente la atención es que muchos de estos candidatos tienen en particular una amistad o una relación en su pasado con Emilio Álvarez y Casa, quien fuera el titular de esa dependencia del 2001 al 2009 y que actualmente es el secretario ejecutivo de la Comisión Anteamericana de Derechos Humanos. Emilio Álvarez y Casa dejó una huella interesante en esa comisión. Buscó que muchos de los temas que de alguna manera estaban en la agenda de la izquierda quedaran impregnados, como el tema del aborto, las sociedades de convivencia que después supimos fueron las uniones homosexuales, entre otras. Lo que sí podemos decir no es que tanto que Emilio Álvarez y Casa sea un agente terrible, sino lo que llama poderosamente la atención es que una dependencia que tiene que ser autónoma al 100% no lo sea, que siga siendo de alguna manera un brazo, un respaldo, un apoyador, digámoslo así, de la administración capitalina. Habría que tener mucho cuidado que quien quede en ese cargo realmente sea un ombudsman de todos, todos los capitalinos y no a veces de unas simples minorías o simple sencillamente unos aliados indiscutibles del gobierno, como pasó con Luis González Plasencia, que no pudo reelegirse precisamente por sus compromisos que iban muy por encima de sus verdaderas funciones. Habría que esperar también qué pasa con muchos de estos vinculados a la izquierda, por qué no encontrar un término medio o incluso encontrar el otro lado. Habría que seguir poniendo atención porque la primera semana de noviembre sabemos quién quedará al frente de tan importante dependencia que se ha olvidado de alguna manera de los capitalinos ahora que fueron las protestas de los maestros y también ahora que va en aumento el número de marchas. Para YoInfluido.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!